Estamos en el canal que ya está hecho, parece que tiene como cerca de dos metros de altura el hueco, la sequía, pero es para pasar por un cerro, al lado del cerro, es un poquito difícil. Este canal lo hicieron hace como 30, 40 años atrás y ha sido enterrado por el hueco que ha venido por tantos años, pero ahora lo estamos arreglando mucho mejor de lo que era. Por aquí donde hay rocas, como se llama, se puede pasar por un lado, y también como se llama, si hay mucha roca como esta de aquí por ejemplo, vamos a partirla y anchar un poquito más. Esta parte de este canal vamos a tener que revestirlo para darle mejor dureza, para que no se malogre. Pero por lo pronto el agua puede correr aquí sin problemas, pero vamos a hacerlo mucho mejor. Vamos a revestirlo. Como pueden ver, este ya el canal ya está hecho. Y por aquí va a correr el agua, ahora que le soltemos más tarde. Es una ruta bien larga. Ya estamos, hemos hecho ya más de kilómetro y medio, o el agua va a llegar ya por más de kilómetro y medio desde la toma de Pampa Blanca. Y para mostrarles, por ejemplo, en la parte del fondo allá del cerro, se puede ver ya el palmar. Una cajita al fondo, ese es palmar. Hoy día queremos llegar a esa roca que está allá, al perfil de la roca de allá. Allá queremos llegar hoy día. Esperemos llegar. Ya la gente está trabajando ya. Ya va por ese, ¿cómo se llama? Por ese molle que está allá. Puedes ver un grupo de gente. Por allá ya está yendo ya. Y una vez que da la vueltecita, ya se empalma el otro canal viejo que está para limpiarlo. Y yo creo que podemos llegar hasta allá. Sería muy bueno si podemos llegar hasta allá. Estamos en el canal que ya está hecho. Ahí parece que tiene como cerca de dos metros de altura el hueco, la sequía. Pero es para pasar por un cerro. Al lado del cerro es un poquito difícil. Este canal lo hicieron hace como 30, 40 años atrás y ha sido enterrado por el hueco que ha venido por tantos años. Pero ahora lo estamos...